Saludos cordiales para todos por acá. Acabamos de agarrar a Nia Noemí Infragante. ¿Va a cocinar, dice ahorita? Terminando de hacer tortillas. ¿En serio? ¿Y eso, Nia Noemí? La verdad es que por poquito no me encontraba, si yo andaba por plomo. ¿Qué pasó? Me tocó esta cita con el estremólogo. Me tocaba los 11 de la mañana, viene como las 20 por las 4. ¿Ya tarde? Sí, hasta ahorita mire que hasta ahorita vamos a estar almorzando, cenando y desayunando. ¡Qué barbaridad! Y este, porque como en el hospital está prohibido darle comida a Jesús. ¡Ay, no! Entonces, más que todo, solo le di unas pequeñas compusas en la mañana. ¡Ah, ya! Entonces, y como ya dieron autoridad para que él te entraba conmigo, un acompañante dentro del hospital. Sí, sí. Me firmó la, la, en la, en la, en la, en la, en la constancia, el trabajo social. ¡Ah, ya! Entonces, este, y eso me firmó y me dijo, ¿puedes venir? Me dijo la acompañante, me dijo, bien su esposo o bien, este, a otro acompañante. Ah, solamente él, solamente cuando viene que no trabaja, le dijo. Y eso, más que todo se selló, ¿no? ¡Ay, no! Entonces, me dice, y le andaba perecido, pero como él estaba en silla, en sala de espera, esperando, no podía salir corriendo y le decía, venga, 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 este. Tienes razón, cabal. Entonces, va, entonces, y le digo, y me dice, este, mire, el campeón llegó, me dijo, este, y me, me le dio un paquete de patas. De verdad, vaya. Entonces, allá, allá está, dentro, sentado en silla, Josué ahorita. ¡Ah, mire! Sí, yo haciendo, haciendole una sopita de un pollo, tuve. ¡Muy rico la sopa, nena, nene! Y le digo yo, vamos a hacer cena ahorita, porque como se puso en la 31, cuando se puso, quizá en el aire, de la, aire acondicionado que lleva, porque como son buses especiales, entonces, eso quizá se le puso como mal. Hasta, obvio, me estaba esperando bastante plomo. ¡Ay, no puedo decir, también, nene! Entonces, le digo, no, espero que no, no te sigas poniendo mal, porque, ay, le digo, ya, imagínate que te traje el plomo, te llevo al hospital otra vez, a la plena, que el día, mañana. Sí, no. No, primero Dios que no, porque me estaba esperando así con la peliguita, más que todo, porque, pues sí, porque muchos plomas sacan. Claro, pero si quiere, vamos a darle de comer, nene, nene, porque sabe tener hambre el niño. ¿Qué? Me va a dar ahorita de comer. Este, ahorita ya le estoy cocinando la sopa. Ah, bueno, ¿falta todavía? ¿No ha estado? No, este, pero ya terminé la cejilla, más que todo. Ah, ya. Aquí está Josué. Por ahí está Josué. Sí. Esperando la sopita. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con permiso. A ver, qué quiere. Por aquí está, pero... Por aquí está Josué. Como que se sintió un poquito cansado. Ay, mi niño precioso. Y les digo yo, este... Mira, después, cómo está. Y si lo mantengo en la cama, se me pone más mal. Ay, no. Se me toca jugar. Le digo yo, lo voy a sentar en la silla. Le digo yo, porque como todo el día pasa, andaba chineado. Sí. Entonces, sí, le digo yo, espero que no te vayas a poner más mal, porque ya le indiqué ir a San Botamol. Ah, ya. Entonces, solo le falta ahorita como, no sé, más que el teléfono se me arruinó. Qué barbaridad. Mi niño, vea yo cómo está, teniendo lindo, pinchoso. Son los San Botamol de aquí. ¿Cómo está? Hola. Hola. ¿Estás cansado? Sí, y se denota, Mianan. Sí, le digo yo, porque a la silla le tocaría esto. O sea, que de que su enferma aquella vez no se ha mejorado del todo. ¿Es recaída que ha tenido, Mianan? Más que todo, más que todo como exordido el humo del cigarrillo. Ay, no. Eso no lo ponemos mal. Qué barbaridad. Bueno, más que todo, este, digamos, el papá ya casi no, no mucho humo, porque estamos buscando más de Dios que, digamos, porque va a ser que algún día ya venga Dios. Sí. En los años aquí en la tierra, ¿qué vamos a hacer? Es verdad. Porque ya nos congregamos, más que todo, tenemos más de una semana de salud. Ah, bueno, gracias a Dios, buena noticia, Mianan. Sí. Pero vieron cómo canta en la iglesia. Ah, ¿en serio? Gébis, gébis. Vaya, mire, ve. Y le digo yo, lastimosamente, le digo que no te puedo llevar las sillas. Sí. Porque como para subir la grada, más que todo aquí, este, nos subimos entre dos. Ay, no. ¿Cuánto se te cuenta? Sí, está malito, mi niño. Ay, no. Le digo yo, este, por, por, en vez se le pongo el ventilador, vamos. Sí. Pero no, no, este, no mucho, este, que asco, no mucho lo toleran porque también, este, es por las recreaciones que tiene. Sí, claro. Y es tremendo. Entonces, cuando está así, yo casi no duermo. Tienes razón. Y no es bien. No es fácil. Sí. Porque como él no puede sacar la flema como un día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, claro, tienes razón. Yo, encima que todo, así lo duermo sentadito. Ah, ya. En las piernas, o así, sentada en la cama. Sí. No puedo dormir con él. Según como amanezca mañana, me lo llevo para la flema. Ay, cabal. Primero Dios que no sea necesario. Porque está demasiado pasado. Y este, y me digo yo, que ya, a la carrera le voy a hacer, podemos hacer comida, digo, porque le voy a hacer una sopita, tal vez la toleda. Sí. Este, y este, así, porque al ver que se pone mal, más que todo me lo llevo para la unidad de salud. Sí, tienes razón. Pero primero Dios que mañana va a amanecer mejor, ya no me hay que confiar en Dios. Ahorita no voy a poner, no sé a qué hora son, ya voy a ver. Ahorita son, ya le digo, las 7 y 18. Ya le toca este, el, el, el medicamento, el otro. Ah, ya. Este, el otro. Este se lo pongo, este, no tiene cada 12. Cada 12 horas le toca. Sí, este, entonces me tocaría ahorita. Ah, ya. Porque este va de 7 a 7 de la mañana. Ah, pues sí, le toca ya. Sí. Entonces, este, más que todo. Eso le va a ayudar para que ella respire mejor, ¿verdad? Pero primero Dios que con la fe de Dios. Pero mire, está contento, lo veo más contento ya. Pero siente que la, la tema va. Ay, no, sí, le da problema. Y si me lo, este, porque me lo van a traer a otras sillas. Ah, ya. Y este, esta semana, si Dios permite, bueno, porque yo, yo le comenté, al señor alcalde, puede que me lo apreció. Ah, qué bien. Que el señor, que quiera suepa. Sí, sí, gracias a Dios. Entonces, no sé si va a ser más especial que esta. Sí. Esta no tiene silla ahorita con respaldo. Ajá, acá va. Que como puede ver, usted va. Sí. Esta, usted la observó. Sí, sí, es verdad. Que tiene, o sea, no le queda bien la espaldita. Ajá. Y la, digamos, tú vas a hacer con una, le queda light. Sí. Entonces, y ahí está, así como está, porque le he puesto sábana y le pongo algo de respaldo para que no... Necesito nada más reforzada, ¿verdad? Ajá. Entonces, depende como sea la otra. Ajá. Y la otra va a permanecer sentado, mientras yo hablo con la señora, quien me la va a terminar de arreglar en el libro. Ah, ok, qué bien. Entonces, pero ahorita no, como se me... Bueno, no más que todo el teléfono, no puedo llamarle a ella. Ay, no. No, porque el número sí lo tengo. Ah, ya. Pero vamos a ver cómo me la traen a la otra. Sí, primero Dios que sí. Si Dios permite, este, conterme de dinero a tomar datos. Ajá. Entonces, si Dios permite que sea mejor, que tenga un respaldo mejor de la que yo no trae. Sí, primero Dios que va a estar mejor. O sea, igual que la que tenía primero. Sí, sí, cabal. Porque de la que tenía primero, este, se la donamos a un niño. Ah, mire. Cuando estuvo aquí en el marino. Ah, qué bendición. Entonces, este, y la van a traer a la otra, no sé cómo vamos a ocurrir. Sí. Entonces, viéndolo, le digo yo a él, a ver cómo sea la otra silla. Este, se la vamos a... Va a quedar esta parte. Ajá. Y la otra le van a servir igual. Sí, claro. Porque, digamos, seguro de estar en una, lo paso a la otra. Lo va a pasar a la otra, ajá. Entonces, le digo yo, yo, tal vez algún bebé más pueda necesitar el tiempo. Sí, también, tienes razón. Como, pues sí, no todas tienen las mismas oportunidades. Sí, es verdad. Entonces, yo le digo, primero Dios, que, que si las dos le van a servir igual, porque, digamos, si a él no le sirve ahorita por el respaldo que tiene, este, que no tiene el respaldo como una silla normal. Sí, 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 es diferente. Este, tendría que, este, que yo lo tengo que, le pongo una toalla debajo para que su con una le quede bien. Ajá. Entonces, pero así como está ahorita, que se me pone cansado, así lo mantengo sentado. Ah, ya, sí, sí. O sea, el problema para que no se... Acostado, peligroso, se le ahoga, ¿verdad? Sí. Más que todo, es por, por este, por las lemas que tiene. Sí, cabal. Entonces, yo le digo, a la carrera voy a hacer cena porque... Sí. Hasta ahorita le digo, me voy a comer una tortilla y que sea, porque no desayunar, mi amor. O sea... Qué barbaridad, ya es noche. Este... Ahorita estamos, digamos, desayunando, mi amor. Sí. Ay, no, ni a la niña. Digamos, los tres tiempos. El problema porque, este, no me gusta estar, este, en los baños, acá, le repito, porque como, tiene que estar pendiente uno cuando lo llama. Sí, claro. Entonces, le digo yo, este, él, este, le digo yo, este, solo a él le vamos a dar comida ahorita. Sí, está bien. Está prohibido, pues sí, pues la mascarilla no la tenemos, no la tengo que quitar. Sí. A cada instante. Sí. Bueno, ni a la niña, ahorita, antes que termine este video, le vamos a entregar 25 dólares que le manda nuestra amiga Elizabeth Raygosa, mire. Ay. 25 dólares, ahí. Vaya, pues. Justo a tiempo, ¿verdad? Sí, mire, porque aquí está el paquete que la doctora, este, de, de Bloom me le regaló. Ah, mire, bendito sea Dios, son bastantes. Pampers regalos, yo les trato la manera de la... Sí. De la sorprendida que ustedes, que nuestras amigas me lo mandan a Josué. Sí, sí. Yo trato la manera de apartarse. Vamos a guardarla para sus papeles, más que todo su lechita. La lechita. Entonces... Bueno, si le quiere decir algo a nuestra amiga Elizabeth Raygosa, que le manda los 25 dólares ahorita. Bueno, este, yo le agradezco mucho porque le van a utilizar mucho a Josué hasta este momento porque no sé cómo me va a seguir el día de mañana. Sí. Y este, espero con la fe de Dios y que el Señor me lo va a bendecir mucho y le multiplique el 7 por 1. Yo sé que hoy la vida está súper carísima. Sí. Digamos, este... O sea que hay... Con qué sacrificio ustedes, digamos, me lo mandan eso a Josué. Entonces, yo le pasaría a agradecer que el Señor le multiplique y me la guarde a toda hora y que les caiga bien sus sagrados alimentos, como así le pueda caer bien a Josué. De acuerdo, ni a no a mí. Entonces, este, yo le agradezco mucho y que cuide a toda su familia y su esposo, no sé. Bueno, a toda su familia. Saludos, bendiciones para todos. Bendiciones a todos y que el Señor me las cuide y me las cuide. Bueno, hasta pronto.